What's up guys, ya se dieron a conocer varios jugadores que saldrán en el equipo número 3 de Metamorfos Hablamos de que contenido podría llegar este viernes, que pasa con las medias Y que diablo sucede con los TOTS que siguen baje y baje En especial los Moments, que consejos te puedo dar, que deberías evitar para no perder tantas monedas en los próximos días Tenemos muchísimo de que platicar, así que vámonos por partes, como dice el descuartizador Si no te gusta tradear o quieres tener un equipazo más rápido, compra tus monedas en MMO Utiliza el código C10 al momento de tu compra para un 5% de descuento ¿Qué fue lo que salió este jueves? Gianluigi Buffon Metamorfo Medio alto Es un tipo que mide 1.92 Derecho, 4 de skills, 5 de pierna mala, que para un central está excelente El tema de ritmo algo desbalanceado, eso sí, 85 de aceleración, me hubiera gustado un poco más parejo El disparo no me importa, muy buena salida de balón, 97 de pase corto y pase largo Regate, para un tipo tan alto está súper bien, en tema de reacciones y compostura Defensa prácticamente perfecta, todo de 94 para arriba Y el físico, lo peor puede ser la estamina, pero no importa En un central Inclusive le pusieron bastantes rasgos Hubiera estado bueno, usa barridas Pero aún así, no nos quejamos ¿Cuánto vale el señor Gianluigi Buffon? 60K Obligatorio hermanos, yo me lo haría Es un muy buen central El problema es así, que ya todo el mundo tiene buena pareja de centrales Y ustedes me dirán, oye ¿Juegan la Serie A? No, es en la segunda división de Italia Pero como tiene la corona, es como si fuera un héroe Ya entra, él solo con 3 de química Y lo único que te aporta es la nacionalidad italiana Es como si fuera un icono, pero bueno Un icono da más puntos de química Dependiendo de su nacionalidad, ¿vale? Pero Buffon me parece muy buen central Denle la chance, igual yo me lo voy a completar De ahí metieron marquesinas 25 mil monedas No es un sobre de 50K, pero no está nada mal Si quieren guardar estos sobres para el equipo número 3 Y obvio, se pudo hacer otra vez El sobre de Tots o Tots Moments asegurado Y lo platicamos también en el video pasado Como es un SBC que se renueva todos los días Y es transferible Porque si fuera un trans, no tendría tanto movimiento en el mercado Bueno, siguieron bajando las cartas Porque como saben, salen bastantes Moments Y los Tots de vez en cuando Vemos el ejemplo de Neymar Que antes de contenido se encontraba cerca de 4.2 Te baja a 3.7 Y ahorita rebotó prácticamente a 3.8 Podemos checar a Cristiano Ronaldo Que este yo creo que va a sufrir todavía más Porque se junta el FUT Champions temático de Arabia Saudita Y el domingo yo creo que va a tocar punto bajo En el sentido de mucha gente acaba el FUT Champions temático Y vende, 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 vende Y nadie quiere comprar esas cartas Porque pues ya terminó ese FC temático Ronaldo de costar 3.6 Prácticamente te baja a 2.9 Y ahorita está a lo mismo Renato Sánchez Antes de contenido Cerca de un millón Más o menos 9.80, 9.90 Toca punto bajo de 8.50 Y ahorita ya rebotó Esta carta es muy popular Rafa Varane También quedó destrozado Creo que igual le afectó Buffon Aunque Varane es muy bueno De 900K a 680 Y ahorita rebotó lo mínimo Sadio Mané Por más de que se viene FUT Champions temático de la Bundes De costar 7.20 Te baja a 580 Y ahorita rebotó un poco Matías Delict Que no es Tots Moments Pero llegó a costar ¿Qué? Casi un millón de monedas Y te baja a 9.30 No salen tanto los Tots Por eso Alexis Sánchez Punto alto 6.40 6.50 Y está a 590.000 Monedas Y así podemos ver Si se dan cuenta Todas las flechas La mayoría de los Tots Es para abajo Algunos Disminuyeron su precio Poquito ¿No? 1% Pero hay unos que Bajaron prácticamente ¿Qué? 10% 8.50 Y ahora si hablemos de lo bueno Tema de filtraciones Que se viene con el equipo Número 3 De Metamorfos Ya conocemos bastantes Nombres El primero Al parecer Se hizo canon Según Futsheriff Walker Saldrá Metamorfo Y será Arquero Un partido de la Champions 2019-2020 Que fue todo un problema Si quieren más adelante Hablamos un video específico Del contexto Detrás De por qué Walker Entró de cambio De portero Miren Yo la verdad Creo que va a ser mala carta Porque a mí No me gustan Los porteros tan chiquitos Walker mide 1.83 Inclusive Está más bajito Que Casillas Pero ya saben Que hay gente que dice No, para mí Casillas es muy bueno Habrá gente que odia Casillas Eso sí Yo espero que Walker Tenga demasiada velocidad Pero ahorita que lo pienso En All Gen Con esos tiros de chilena Y de volea Walker yo creo que se va a comer Todos En New Gen Ya veremos De ahí Gerd Müller Que por cierto Se parece mucho a Allison Bueno, si no sabían Allison también tiene raíces alemanas Veremos si es un tío O abuelo lejano Que se yo De qué posición El gran problema Es que no sabemos De qué posición Van a salir Podemos tener una predicción Si checamos Mea 95 No está tan alto Gerd Müller Mide 1.76 Aunque Tiene tipo de cuerpo stock Y de que lo ven De central Está muy chiquito De mediocampistas Pero que no Tal vez de extremo De MSO Que le suban bastante el pase Es una posibilidad Joao Félix Yo creo que Joao Félix Va a ser una carta brutal ¿Por qué les digo esto? Es uno de los embajadores DJ Es como de las figuras ¿Se acuerdan que Inclusive en Fútbol Verde Fue como el rostro De la promoción Que hicieron un video De pastel y todo Entonces Mala carta No creo que sea O sea que no lo maten Como Riquelme de lateral No puede ser extremo derecho No puede ser delantero Media punta Hay algunos que dicen Que puede ser el Martial Del equipo 3 O que lo pongan de extremo Y ya veremos Si le ponen 5 y 5 Espero que sí Les digo Porque es un embajador Imagino que Hasta puede ser el rostro Del equipo número 3 Paul Pogba También llegará Como metamorfos Según Sheriff Está muy alto Yo ya no quiero Que pongan más centrales MCD no puede ser Porque si se dan cuenta Una de las posiciones secundarias Es MCD De Jong y Kroos No tenían esa posición secundaria Algunos dicen Que delantero Tal vez MCO No sé si extremo derecho Pero les digo El tema de la movilidad Por la banda No sé si a muchos Les pueda encantar El mamut También está filtrado Y este yo lo veo No sé Tiene cara de Sidor Los dos tienen Tipo de cuerpo así Robustos Están mamados Tipo de cuerpo Stocky No puede ser central Obvio Delantero Pues yo creo que me quedo Con Sech o Lewandowski Ya tenemos muchos Delanteros físicos Pero estará divertido Pinta para hacerlo Mide 1.88 A ustedes De que les gustaría El señor Campbell Y eso es básicamente Lo que tenemos filtrado Hasta el momento Seguramente Minutos antes Se filtrarán Más cartas De este equipo Número 3 Ya hablemos De qué contenido Podemos esperar Este viernes Ya el equipo Número 3 De Metamorfos Seguramente Igual Saldrá un equipo Y luego el domingo Tendremos un Mini lanzamiento Se va a renovar Dos veces El Player Pick De Cono 90 Más Atentos con eso Yo creo que la mayoría Si lo va a hacer Tampoco es que Habrá mucho SBC Por completar De ahí Tiene que salir Un SBC De Metamorfo Y un jugador De objetivo De Metamorfo Hasta el momento No se sabe quién es Así que hay que estar Pendientes Si hay buen jugador De Metamorfo En SBC Sus links O cartas Que aporten química Puede ser Que suban de precio Y si es muy buen SBC Y la gente Se lo va a hacer El mismo viernes Sus competencias Puede ser Que lleguen A bajar Ya lo que han estado Pidiendo mucho Qué pasa con el pase De temporada Con el pase De batalla Porque Este viernes Van a meter Nuevos objetivos Cuántos puntos De experiencia Van a meter Yo creo que Igual Que en las últimas Semanas Van a meter aquí Metamorfo Número 5 Metamorfo Número 6 Y objetivos Semanales Yo le calculo Que van a ser 10 mil puntos De experiencia Eso quiere decir Que si tú vas Al tanto Y no tienes EA Play Ya tendrías que llegar Al nivel 40 Si tienes EA Play Pues bueno Easy Hasta te van a sobrar Todavía más puntos Aquí la duda Que van a tener Oye Igual Lo platicamos En el video pasado ¿Qué recomiendas? El pick De Metamorfo O el 10x85 Yo me haría Por el pick Aunque ustedes Me han dicho Me han pasado Algunas imágenes Que están saliendo Solo del equipo Número 1 Me imagino que ya A la hora de contenido Pueden salir De cualquier equipo Equipo 1 2 y 3 De lo que he visto Y ustedes me han enseñado Igual en Twitter O en TikTok No están saliendo iconos Deberían de salir Pero no sé Vean ese desgraciado Le salió Van Dijk Otro le salió Depay A uno le fue muy mal Y lo mejor fue Becker Pero no sé si está buggeado Y solo están saliendo Del equipo número 1 En teoría Deberían salir Del equipo número 1 Y del equipo número 2 ¿Vale? Aún así me haría Por el pick Y del nivel 40 Aquí la duda Que pueden tener Del Piero Cómpralo Tienes muchas ganas Igual ya a esta altura Del juego Hay muy buenos delanteros A un buen precio No me haría Por el Piero Y en algún momento Oye Pues lo puedes comprar En el mercado Luego está la opción Del player pick Pues lo único Diferente de este pick Al que va a estar Disponible otra vez Este viernes Es que es una opción más Dudo Que por una opción más Ya este es Super W O sea tendría que ver Algunos que tomen el pick Pero yo no lo haría A menos de que ustedes vean Que todo mundo Está tomando el pick Porque está roto O sea la probabilidad Que yo no creo A aumentar una opción Si puede estar un poquito mejor Pero la verdad El pick de 3 opciones Ya está horrible En la mayoría de las ocasiones Por eso Yo creo que estaría Super bien Pues mejor el 25 por 85 A ver si sale metamorfo Y si no En el peor de los casos Con estas medias Te haces el SBC De algún jugador Unas 2 o 3 plantillas De algún jugador caro O si no Pues bueno Tienes muchas ganas De icono Con estas medias Te haces el player pick De icono Que está disponible Pues en SBC Ahora que si hablamos De mercado Con que deberías Tener cuidado Algunos tips Que más o menos Hace algunos minutos Ya lo comentamos Yo creo que Las medias 83 Y 84 Pueden seguir subiendo Porque Entre que sale Un jugador bueno En metamorfos Eso lo puede llegar A subir Y yo creo que La mayoría Va a ser el icono Si el contenido Es muy malo Y vean Necesitas Prácticamente Por 83 Y la gente Lo va a rellenar De Tots 91 92 Luego Esta plantilla 87 Yo también veo Subiendo las medias Bajas Vale Porque pueden tener Doble demanda SBC Casino Y el jugador Que llegue a salir Hablando de los Tots A lo que vamos a estar viendo Prácticamente todos los días Es que los Tots Moments Bajen la hora de contenido Y Luego Reboten Va También ten en cuenta Que las cartas De Arabia Saudita Si las tienes Yo las vendería A la media hora Después de que arranque FUT Champions Porque conforme pase el tiempo Igual a las de la Bundesliga Yo creo Más gente va a acabar El FUT Champions temático Y va a vender Y vender Y vender Y vender Si ahorita Por ejemplo No sé Talisca Está haciendo 36 Tales te suba 10-15% Y luego Conforme pasen los días Te va a bajar Y va a bajar Y va a bajar Y va a bajar Lo mismo Romariño Porque son cartas Que solo vas a usar Por el objetivo temático Y luego las vas a vender Claro EGASI Pues es media No creo que Baje mucho Y lo mismo Igalo Y lo mismo Fusair Para que lo tengan en cuenta Ronaldo Entre que está el Toto asegurado Y luego que la gente Va a acabar rápido El temático Tiene que bajar todavía Más de precio Así que si quieres comprar Alguna carta Yo no esperaría El fin de semana Igual Ya ten en cuenta Que cuando compres una carta En el 90% De las ocasiones Le vas a perder monedas Ya disfruta El juego No te preocupes No te preocupes Porque si no Nunca vas a poder comprar Esa carta Que tanto añoras También el otro tip Es Alguno que otro Tots Que baje la hora de contenido Por el asegurado Ya sea Tots O Tots Moments Que sea química O que aporte química Del SBC Que vaya a salir Este viernes Siempre y cuando Tenga bastantes likes Estamos hablando De mínimo Del 60 70% Puede ser Que llegue A subir Y yo creo que nada más Eso chicos Ya dependiendo Del pase de temporada A ver que tal Si varios llegan Al nivel 40 Cuantos puntos de experiencia Les falta a ustedes Si me dicen No de claro Yo ya apenas voy En el 20 25 No pasa nada Igual el pase de temporada Le queda 20 días Yo creo que todavía Van a sacar 10 mil puntos La próxima semana Y la última semana Otra vez 10 mil puntos O sea Vas a tener un colchón Es decir Vas a poder dejar escapar Más o menos Yo creo que 20 mil puntos De experiencia Sin nada más Que agregar chicos Igual si quieren Que luego Compartir sus player picks De metamorfos Twitch.tv Diagonal Clausenio10 Abajo Está en la descripción A ver que tan chetados están O igual el 25 Por 85 Dejen su like Un comentario Suscríbanse Que es totalmente gratis Les mando un saludo Y nos vemos